Hola a todos, hace solo unos días un grupo de investigadores ha publicado el descubrimiento de un agujero negro supermasivo que sería precursor de los agujeros negros supermasivos que podemos observar hoy en día y puede servir para entender cómo es posible que en las primeras etapas del universo se formasen estas bestias que tenían muchísimas más masa que el sol ya en aquel momento porque los métodos que se suelen plantear son demasiado lentos para que un agujero negro supermasivo pudiese formarse tan rápido así que lo que vamos a hacer en este vídeo es hablar de la evolución de los agujeros negros supermasivos de qué es lo que ha descubierto este grupo de investigadores y de por qué es interesante qué es lo que nos enseña sobre la evolución del universo y sobre el origen de ese tipo de agujeros negros la noticia además viene de la propia fuente porque está publicada por la universidad de copenague y lo que dice es bueno el título pone noticias de última hora desde el inicio del universo y lo que cuentan es dice observando las primeras épocas del después del big bang por primera vez un equipo de investigadores ha descubierto el anceso un agujero negro supermasivo el equipo de investigación internacional está liderado por astrónomos de la universidad de copenague y la universidad técnica de dinamarca el tenemos aquí concepto artístico que no es especialmente grande la resolución no es especialmente grande pero bueno nos puede servir para hacernos una idea y dice el artículo en sí lo que cuentan es un trabajo internacional liderado por astrofísicos del instituto niels bord la universidad de copenague y la universidad técnica de dinamarca ha identificado un objeto distante con propiedades que están entre las de una galaxia y las de los llamados cuásares el objeto puede ser considerado un ancestro de un agujero negro supermasivo y nació relativamente pronto después del big bang las simulaciones han indicado que este tipo de objetos deberían existir pero es la primera vez que se encuentra esto siempre es importante siempre es muy útil el tener una sospecha que los modelos los estudios que has llevado a cabo te digan ese tipo de objetos deberían existir las leyes de la física lo que nos dicen es que es posible que puedan existir y que los encuentres porque eso quiere decir que es sí que ese trabajo que se ha estado realizando hasta ese punto es correcto y el artículo sigue el objeto descubierto conecta dos poblaciones raras de objetos celestes dice las galaxias de brote estelar polvoriento podríamos llamarlo así y los cuásares luminosos y por tanto proporciona un nuevo camino una nueva vía hacia el entender el crecimiento rápido de los agujeros negros supermasivos en las primeras etapas del universo explica seiji fujimoto el postdoctorado que se encuentra en el instituto de niels Bohr en la universidad de copenhagen el descubrimiento puede ser atribuido al telescopio espacial habel que está siendo operado de manera conjunta por la agencia espacial europea y la nasa con su ubicación en el espacio sin verse afectado por los cambios meteorológicos la contaminación etcétera el telescopio puede ver todavía más lejos en las profundidades del universo que lo que sería posible con un telescopio que estuviese en la superficie de la tierra dice y en la astronomía ver cada vez más lejos implica poder ver fenómenos que tuvieron lugar en un momento de la historia del universo más temprano dice porque la luz y otros tipos de radiación habrán estado viajando durante más tiempo hasta alcanzarnos este nuevo objeto recién descubierto se llama gnz 7q por el equipo es el nombre que le ha dado y nació 750 millones de años después del big bang que generalmente está aceptado como el inicio del universo tal y como lo conocemos aquí hay que puntualizar porque lo escriben así porque en principio es lo más aceptado que el big bang es el inicio del universo pero hay modelos hay hipótesis que dicen que porque no se interpreta de otra manera como que por ejemplo el big bang no sea el inicio del universo sino simplemente el reinicio del universo y que nuestro universo venga de uno anterior normalmente cuando nos encontramos frases así es porque suelen tener en cuenta ese tipo de planteamientos a pesar de que hay que insistir el que domina hoy en día es el del big bang dice dado que el big bang sucedió hace 13 mil 800 millones de años gnz 7q se origina en una época conocida como el amanecer cósmico y luego aquí añade dice el misterio de los agujeros negros supermasivos el descubrimiento está enlazado a un tipo específico de cuásares dice los cuásares también conocidos como objetos cuasi estelares son objetos tremendamente luminosos las imágenes del telescopio habel y de otros telescopios avanzados han desvelado que los cuásares ocurren en el centro de galaxias hay que recordar que un cuásares mirando en grandes distancias en el universo objetos que son muy luminosos en realidad son agujeros negros lo explica la noticia también en las que en los que está cayendo una cantidad de material muy grande y eso provoca que brillen con mucha fuerza y es tan intenso el brillo que ocultan la galaxia en la que se encuentran directamente es decir esos agujeros negros supermasivos el material que tienen a su alrededor brilla con tanta fuerza que es superior el brillo de ese material al de las estrellas de la galaxia en la que se encuentra la galaxia anfitriona para gnz 7q es una galaxia con una intensa formación de estrellas formando estrellas a un ritmo 1600 veces superior al de nuestra propia galaxia la vía láctea las estrellas a su vez crean y calientan polvo cósmico haciendo que brille en infrarrojo hasta el punto de que la el anfitrión de gnz 7 q que es el nombre que le han dado al objeto sea más luminoso en emisión de polvo que cualquier otro objeto que se pueda encontrar en este periodo del amanecer cósmico en los últimos años dice ha transpirado sea sabido se ha entendido traducirlo como queráis que los cuásares luminosos están alimentados por agujeros negros supermasivos con masas que van desde los millones a decenas de miles de millones de masas solares es decir en el mejor de los casos esos agujeros nuevos supermasivos tienen como poco millones de veces la masa del sol una masa solar no es más que eso es la masa del sol y se utiliza precisamente para poder medir cosas así cuánta masa tiene un agujero negro supermasivo millones de veces la masa del sol otra forma de imaginarlo es cuando algo se dice que tiene cuatro millones de veces la masa del sol que es el caso de sagitario a estrella el agujero negro supermasivo en el centro de la vía láctea que tiene la masa de cuatro millones de soles y aquí lo que se quiere decir es exactamente lo mismo dice estos agujeros nuevos supermasivos masivos valga la redundancia están rodeados de grandes cantidades de gas a medida que el gas cae hacia el agujero negro se calentará por la fricción proporcionando ese enorme efecto luminoso comprender cómo los agujeros negros supermasivos se forman y crecen en el inicio del universo se ha convertido en un gran misterio los teóricos han predicho que estos agujeros negros deberían experimentar una fase rápida temprana de crecimiento y en lo que añade aquí dice un objeto compacto de polvo rojizo sería la traducción literal dice aparece de una galaxia en fase de brote estelar es decir que está creando estrellas a un ritmo muy alto y que además aquí añaden está tremendamente oscurecida por el polvo que contiene la galaxia dice y después se convierte en un objeto compacto luminoso que no está oscurecido al expulsar el gas que tiene a su alrededor así como el polvo explica el profesor asociado gabriel bramer del instituto niels borg dice y añade la fase de transición del crecimiento rápido del agujero negro y la galaxia en brote estelar en la que se encuentra no se había encontrado en épocas anteriores además dice las propiedades observadas están muy de acuerdo con las simulaciones teóricas y sugieren que gnz7q es el primer ejemplo de esa transición de fase de crecimiento rápido de agujeros negros en el núcleo estelar polvoriento de una de esas galaxias dice un ancestro de lo que después será un agujero negro supermasivo tanto seiji pujimoto como gabriel bramer son parte del centro cósmico bueno centro del amanecer cósmico cosmic dawn center dawn que además estaba aquí este cuadradito imagino que habla sobre este centro dice el centro cósmico del centro del amanecer cósmico o el cosmic dawn center es un centro internacional de excelencia para la astronomía apoyado por la fundación de investigación nacional danesa don es una colaboración entre el instituto niels borg y la universidad de copa en la universidad de copenague y el instituto espacial nacional en la universidad técnica de dinamarca abreviada de tu space el centro se dedica a descubrir cuándo y cómo las primeras galaxias estrellas y agujeros negros se formaron evolucionario en el inicio del universo a través de observaciones con los telescopios más importantes de la próxima década así como trabajo teórico y simulaciones y por último eso también es interesante la imagen es una lástima que no estén estas imágenes en más resolución porque aquí lo único que muestra es dice recorte de gn z7 q en el campo norte en el campo woods norte de javel el crédito nasa lo ponen los autores vale el resto son sólo los autores esto es el campo woods norte o el campo norte de woods de javel que lo menciona en un momento y en ez7 q está en esta imagen o sea esta es la imagen del campo completo y es en este cuadradito donde se produce el hallazgo de gn gn z7 q y dice oculto a plena vista dice curiosamente gn z7 q se encuentra en el centro de un campo de estudio muy intenso en el firmamento conocido como el campo norte de woods o el campo woods norte de javel dice encontrar a gn z7 q bueno no perdón no saltaba un comentario dice esto muestra que los antes descubrimientos pueden estar a menudo ocultos justo enfrente de ti dice encontrar a gn z7 q oculto a plena vista sólo ha sido posible gracias a los conjuntos de datos tremendamente detallados en múltiples longitudes de onda de woods norte dice sin la riqueza de esos datos el objeto habría sido fácil de pasar por alto porque carece de las características que lo distinguen como un cuasar en las primeras etapas del universo del universo es poco probable que el descubrimiento de gn z7 q en este en la dice relativamente pequeña zona de observación de woods norte haya sido pura suerte pero en su lugar quiere indicar la abundancia de este tipo de fuentes y que podría ser más alta la abundancia de este tipo de objetos de lo que se pensaba anteriormente ahora el equipo espera poder buscar de manera sistemática objetos similares utilizando búsquedas de alta resolución dedicadas a ese cometido y aprovechar la ventaja la capacidad de utilizar en realidad take advantage dice utilizar el telescopio espacial james webb de la nasa agencia espacial europea y agencia espacial canadiense dice poder caracterizar estos objetos por completo y poder estudiar su evolución y las físicas de estos objetos con mucho más detalles será posible gracias al telescopio james webb una vez que esté en funcionamiento regular el telescopio webb tendrá la capacidad de determinar sin género de dudas como de comunes son estos agujeros negros de crecimiento rápido dice seiji fujimoto y luego por último aquí pon un enlace al artículo al estudio en sí que está publicado en la revista nature el 13 de abril de 2022 y es esto simplemente es el abstract el resumen del estudio hay que comprarlo pero normalmente en este tipo de casos lo que se puede hacer es copiar el título ir a google y poner así 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 y está aquí de hecho archivo es un repositorio de la universidad de cornell en el que lo que se hace es enviar esos estudios antes de que sean publicados es decir antes de que el estudio aparezca haya publicado en una revista y haya sido revisado en nature en este caso por ejemplo muchos de los estudios que se publican en el campo de la astronomía suben a este servidor son subidos este servidor por los propios investigadores es decir es una fuente de consulta no es un repositorio pirata ni nada por el estilo de hecho ya os digo lo lo mantiene la universidad de cornell y en este caso aquí sí que si le damos a pdf se abre una pestaña nueva pero aquí tenemos está en ello el estudio y se puede consultar es una versión preliminar entonces puede haber diferencias respecto al estudio final pero para consultar si únicamente tenemos curiosidad sobre lo que han descubierto y queremos profundizar en ello queremos pues eso ver qué es lo que cuentan o ver simplemente cómo es un estudio de este estilo si nunca hemos visto uno es una herramienta que está muy bien hay que decir que por cierto en este momento archip va bastante lento vamos a ver cuánto tarda en terminar de cargar porque va con calma ahí está vale 49 páginas en este caso en este caso son 49 páginas y no las voy a repasar en el en el vídeo ya os podéis imaginar pero este es básicamente el estudio en el que hablan de todo lo que han estado haciendo respecto a este objeto a gnz 7 q y si lo queréis consultar ya os digo está en en archip pondré el enlace en la descripción del vídeo y así lo podéis buscar directamente fijaos que hay explicaciones técnicas de todo el trabajo que han hecho y normalmente al final bueno hay que decir que en realidad 27 páginas pero perdón 49 páginas pero desde la 26 en realidad sí desde la 26 en realidad ya en adelante son referencias agradecimientos y datos adicionales porque en la página 37 tablas de datos extendidas más figuras si es información adicional básicamente o sea el estudio son 49 páginas pero que en realidad no no tenéis por qué revisar las 27 en este caso y normalmente si lo que queréis es simplemente decir vale le he echado un ojo por encima pero quiero ver quiero ver lo interesante normalmente eso es las conclusiones y depende de cada estudio generalmente eso está al final pero aquí en este caso en particular ahora mismo no lo encuentro me imagino que será el resumen lo habrán puesto aquí en negrita por estar saltado porque suele haber una sección de conclusiones y en este caso no parece métodos métodos a menos que esté antes de los métodos pero entonces estaría a mitad de ninguna parte métodos vale eso ya lo hemos visto figuras si las conclusiones son literalmente las conclusiones son estas primeras tres páginas por lo que estoy viendo porque aquí luego hay más referencias me da mi que en realidad las conclusiones son estas cuatro primeras páginas directamente directamente son estas cuatro primeras páginas y ya os digo que es algo que podéis leer estos números que aparecen en pequeño son las referencias están aquí aquí abajo y así se puede saber de dónde viene cada cada dato o cada información que mencionan que no sea algo que aporten ellos necesariamente y porque es esto importante ya os digo no voy a comentar el artículo porque no tiene el estudio perdón porque no tiene mucho mucho sentido que decir es bastante más complejo y para lo que es un vídeo de 20 30 minutos no quiero que sea más largo de eso y porque es importante esto el artículo lo menciona pero es verdad que lo menciona de una manera bastante abreviada y además es algo de lo que he hablado en youtube pero no sé yo cuántas veces no muchas no tengo la sensación de que haya hablado mucho de ello hay un problema más o menos grande a la hora de pensar en los agujeros negros supermasivos y su evolución porque los agujeros negros supermasivos ya lo hemos comentado son agujeros negros con millones o miles de millones decenas de miles de millones de veces la masa del sol que están en el centro de prácticamente todas las galaxias grandes que podemos observar eso incluye a la vía láctea el agujero negro supermasivo en la vía láctea es sagitario a estrella que tiene aproximadamente 4,3 veces 4,3 millones perdón de veces la masa del sol y el problema está en que las galaxias se formaron bastante pronto en la historia del universo apenas unos cientos de millones de años después de que se formase el universo después del big bang ya se estaban formando las primeras galaxias y el problema es si se piensa en los agujeros negros supermasivos y en cómo se forman los agujeros negros vamos a llamar los tradicionales se les llama de masa estelar no hay tiempo suficiente para que un agujero negro de masa estelar pueda crecer hasta convertirse en agujero negro supermasivo un agujero negro de más estelar es literalmente una estrella muy masiva que llega al final de su vida y se convierte en un agujero negro hay que recordar las estrellas cuanto más masivas sean viven vidas más breves tienen un ritmo de fusión mucho más alto que una estrella con menos masa y además no utilizan ni siquiera todo el material que tienen porque no todo el material pasa por el núcleo entonces al final de su vida que puede ser apenas un puñado de millones de años ni siquiera 10 millones de años explotan en forma de supernova y se convierte en un agujero negro y te queda un agujero negro con decenas de veces la masa del sol por ejemplo claro de ahí a millones de veces la masa del sol o miles de millones de veces la masa del sol como se crece la única forma de crecer es añadiendo más material y una forma de añadir más material es absorber a otros agujeros negros cercanos eso es posible no es absurdo pensar que eso pudo pasar porque las estrellas se forman en el interior de regiones de formación de estrellas y normalmente en un espacio más o menos reducido se formará una gran cantidad de estrellas así que en las primeras etapas del universo donde las estrellas que se formarían sean las de población 3 usando solo hidrógeno y helio y podrían ser muy masivas no es absurdo pensar que pudiese formarse un agujero negro de masa estelar que rápidamente estuviese lo suficientemente cerca y fuese añadiendo o colisionando con otros agujeros negros y fosen creciendo hasta convertirse en un agujero negro con millones de veces la masa del sol o miles de millones de veces la masa del sol el problema es esas colisiones el ritmo al que suceden no es tan rápido como para que en 300 millones de años o en 400 millones de años puedes tener un agujero negro super masivo en el centro de la galaxia es demasiado rápido entonces se está intentando entender cómo cómo es posible qué es lo que lo posibilita porque el mecanismo tradicional de simplemente agujeros negros de masa estelar que van chocando y terminan convirtiéndose en agujero negro super masivo es demasiado lento lo que se plantea es que puede que haya agujeros negros que directamente empiecen con una masa muy grande y a lo mejor miles de veces la masa del sol o incluso decenas de miles no decenas de millones decenas o sea no decenas de miles de millones decenas de miles de veces la masa del sol porque en esas mismas nebulosas en el principio del universo era posible que una gran región de ese gas colapsase directamente y en vez de formar una estrella fuese tan masiva que se convirtiese directamente en un agujero negro sin pasar ni siquiera por una estrella eso te permite partir de una masa inicial más alta pero sigue faltando ese mecanismo que permita explicar cómo de esa de masa de miles de veces la masa del sol llegas a algo como un agujero negro super masivo y lo que dice el estudio es básicamente que han encontrado en esta galaxia este objeto gnz 7 q que lo que parece es que se trata precisamente de eso de un agujero negro que está camino a convertirse en un agujero negro super masivo y que se encuentra en una galaxia que la vemos tal y como era cuando el universo tenía con todas 700 millones de años una cosa así lo he comentado antes y se me ha ido el dato de la cabeza 750 millones de años lo vemos ahí como era 750 millones de años después del big bang y por tanto lo que dicen ellos es parece que realmente si lo que sucede es que hay una fase de crecimiento rápido de un agujero negro en el centro de una galaxia donde hay muchísimo material que está cayendo al agujero negro y puede crecer muy rápidamente eso quiere decir que se forme a partir del colapso de una región de una nebulosa por ejemplo o que sea directamente un agujero negro de masa estelar en el que cae todo eso no lo explican aquí así que no os puedo decir si si es una de las dos hipótesis la que a la que le dan más más validez o no puede que lo mencionen en el estudio no tiene por qué eso también hay que decirlo no tiene por qué ser el caso pero lo que sí parece claro es que realmente hay un momento en el que un agujero negro se convierte en agujero negro super masivo porque pasa por una etapa muy rápida en la escala astronómica de crecimiento absorbe muchísimo material absorbe muchísima masa y se convierte en agujero negro super masivo y lo que dicen es comienza como un objeto compacto un objeto compacto no es que un objeto pequeño lo dice el nombre que en este caso dice está das redent lo que decía es es que es algo así como polvo rojizo pero en realidad lo que decir es que está está oculto por la cantidad de polvo que tiene a su alrededor dice aparece de una galaxia en brote estelar es decir que está formando estrellas muy rápidamente y eso es una señal de que hay mucho material a disposición de la galaxia y ese aparece de esa galaxia brote estelar que está muy oscurecida por el polvo tiene muchísimo material para formar estrellas y dice después se convierte en un objeto compacto luminoso no oscurecido dice al expulsar el gas a su alrededor y el polvo es decir el agujero negro una vez que empieza añadir todo ese material llega un momento en el que termina expulsando el gas y la y el polvo que tiene a su alrededor me acabo de dar cuenta que estaba el croma aquí fastidiado ahí está ahí se ve pero bueno no pasa nada cosas de grabar el vídeo y no estar viendo en la pantalla porque lo que estaba comentando la noticia que más y eso es lo que os quería contar en este vídeo porque me parece que es es algo interesante en cuanto a que es uno de los grandes retos que está por por descubrirse y por entender en los próximos años cómo se pudo pasar en el inicio del universo de agujeros negros con no mucha masa a agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias como puede ser la vía láctea hoy en día y de una manera que hasta ahora no estaba muy clara cómo era posible por ejemplo eso lo que decía con las colisiones entre objetos de poca masa agujeros negros de masa estelar es imposible que tan rápido en 700 millones de años en 600 500 porque se han obligado se han examinado galaxias incluso anteriores a esta se pudiese dar esa evolución tan rápida y la respuesta padece ser añadiendo muchísimo material y aquí lo que falta es ver el impacto del telescopio espacial james webb vamos a ver exactamente qué impacto tiene vamos a ver qué efecto tiene porque es algo que todavía está por ver en el momento en el que hago este vídeo vosotros lo vais a ver también el momento en el que lo publico la mayoría de vosotros espero todavía estamos a unos meses de que el telescopio james webb empiece a funcionar hay que decir como curiosidad que el último instrumento que quedaba por alcanzar la temperatura de operación era una temperatura muy baja hace nada unos días ha alcanzado esa temperatura o sea que en principio ya es cuestión de darle los últimos toques sus últimos preparativos y el telescopio james webb debería empezar a funcionar este verano que es lo que se espera y va va en camino a conseguirlo así que a partir de este verano de 2022 veremos ya el telescopio entra en funcionamiento y vamos a ver cómo ese trabajo va a permitir poder profundizar en estas cosas porque va a permitir obtener más información de lo que es posible con el telescopio jabel por ejemplo así que vamos a ver qué es lo que enseña el telescopio james webb porque promete es promete ser muy útil en muchos campos de la astronomía y el de los misterios del inicio del universo y cómo fue esa evolución de cosas como los agujeros negros es uno de esos campos así que al margen de esto no me queda mucho más que comentar lo que quería era contaros esta noticia porque me parece muy interesante hay que decir que llevamos una racha de descubrimientos de objetos en el inicio del universo bastante curiosa porque tuvimos hace unas semanas el descubrimiento de la estrella de arendelle que lo comentamos aquí también tuvimos unos días después apenas el descubrimiento de la galaxia hd1 que es la galaxia más lejana que se ha observado hasta la fecha es más lejana también que el lugar en el que se encuentra gnz 7q porque es una galaxia que se observa tal y como era cuando el universo tenía 300 millones de años un poquito más de 300 millones de años es supone romper el récord de la galaxia anterior que era gnz 11 y también es una galaxia interesante porque allí se cree que podrían encontrarse las señales de las primeras estrellas del universo de esas estrellas de población 3 que sólo podrían utilizar hidrógeno y hielo y es algo de lo que ya hablé en el caso del vídeo de arendelle así que si os pica la curiosidad os recomiendo que lo veáis así que al margen de esto poco más que añadir espero que el vídeo se haya parecido interesante que os haya servido para entender un poco más sobre los agujeros negros supermasivos su formación y por qué es algo que se está estudiando tanto y veremos qué es lo que se encuentra en el futuro así que ya he ido colocando los recordadores habituales en el vídeo y no me queda mucho más que añadir salvo daros las gracias por estar ahí semana a semana por ser parte de la comunidad por vuestros comentarios y por haber estado este ratito con el vídeo haciéndoos compañía espero que haya sido interesante así que muchas gracias por vuestro apoyo espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que se voy a contar en el vídeo de hoy nos vemos